Para empezar, vamos a empezar por lo simple y luego vamos a desarrollarlo más. Jugando con el estereotipo, te empiezas a tocar la mifalda y empiezas a bajar y como inspeccionando la bici. Las mujeres no vamos tanto en bici porque llevamos falda o llevamos vestido o alguna cosa así o con tacones que no es tan fácil pedalear. Entonces decimos, bueno, pues mejor vamos en bus o vamos en metro. Hemos reflejado la temática del taller, que es el problema de movilidad sostenida en cuanto a género. Hemos desenvuelto una pieza donde reflejamos el problema y de dónde viene el problema. Deberíamos empezar a usar más la bici y este taller lo voy a utilizar para fomentar todo lo que pueda sobre este tema, contárselo en nuestra clase, en nuestro instituto y como embajadora que soy del proyecto STARS, pues darlo a conocer.